Vamos a invitarlos esta mañana a que compartan el video y si nos pueden ayudar ahí también en la página también pues que creen ahí se lo voy a agradecer a mi canalito Carlitos Texas ok a ver si le eches un gritito ahí al señor Luis Valdivia Carlitos Texas para que no se active las demás aplicaciones y que todo el mundo pueda escucharnos perfectamente bien bueno pues ahora tengo un temita para esta mañana y se llama algo que me dejó ayer este mi amiga Lorena de allá desde, no me acuerdo como chingue se llama de Santiago de Cuba, el tema nos dice así ¡Ah! 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 ¡ Me esta escuchando, va que va Y me esta viendo tambien, aqui va Para Hugo Sánchez, hasta mañana ya con el Fori Dice la chiquita traviesa, te invito a hacer travesuras, pinche Foris A poco si, muy aca Cuidado eh, porque Soy tremendo Tu coro, enciende mis cintas al barrio Y fomentan por ahi Muchos saludos mi bueno Bill de Foris Santésame de mi carrerito, Hugo Sánchez Hugo Sánchez Y fomentan por ahi Así es que en selva te joven Fomentan tu coro, enciende mis cintas al barrio Mi instinto es salvaje, cuando los lengores oigo sonar Para descubrir tu muerte increíble, que con todo va a acabar Mi bugalú es salvaje, mi bugalú Mi bugalú es salvaje Mi bugalú es salvaje, mi bugalú Mi bugalú es salvaje, mi bugalú U.A. Mi bugalú es salvaje, mi bugalú ¡Buen juego! Esta mañana pinche Foris de Betiche Ya llegó el señor Amaro y Estrada Ahí llegó Carlitos Dejas, buenos días ¡Ah! Gracias Carlitos Dejas Ya llegó mi sobrino Alfer Llegó el pelo cabrón, buenos días ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Nos estamos congelando! ¡Ay, Dios mío! ¡Buenos días, pelo cabrón! ¡Buenos días, pelo cabrón! ¡Saludos para el encargarito, pelo cabrón! ¡De parte de Lugo Sánchez, pelo cabrón! ¡Saludos! ¡Saludos para el encargarito! Bueno, pues, se fue el temita esta mañana. Tremendo bugalú, o sea, bugalú salvaje. ¡Buenos días para Lupita la traviesa! ¡Lupita la traviesa! ¡Donde quiera que esté un abrazote! ¡A la distancia! ¡Y, pues, qué le puedo decir! ¡Feliz Navidad! ¡Que le vaya chido! que sigan haciendo travesuras para que no haya Pérez, dice, y eso lo tomo como un sí, no sé, este chiquita traviesa.